Hola muchachos, mi nombre es Martín Soria y soy el editor en jefe para la división latinoamericana española de Overclocking TV y en este momento nos encontramos en el booth de GigaVit en el Taipei 101. Bueno, en este momento me encuentro con, tengo en mis manos, la tarjeta más poderosa, entre comillas, si es que podríamos decirlo de alguna manera ya que cuenta con 5 ventiladores, algo bastante nuevo e inusual, es el primer fabricante, GigaVit, el que está implementando esto así que ahí tendremos que ver cómo funciona. Bueno, el modelo de esta tarjeta de video es la 680SO de 2 GB. Los relojes, los clocks, no sabemos de momento ya que son clasificados, son un tanto secreto acá así que no podemos decirle exactamente la frecuencia a la que trabajará esta tarjeta de video. Ya de por sí se nota bastante potente, así que no dudes. Para seguir denotando el tema de potencia podemos ver que ocupará dos conectores de 8 pins para la fuente de poder o sea, consumirá bastante energía. También implementan un nuevo sistema de comunicación con el sistema, ya que se la podrá conectar mediante los puertos USB para tener mejor conectividad. O sea, desde el sistema operativo podremos controlar de mejor manera y con mayor exactitud el tema de las temperaturas, las frecuencias, etc. Otro punto a agregar es el tema del PCB que tiene el sistema de dos onzas y entre otras tantas cosas que lo hacen un poco más estable a la hora de funcionar. Mayor vida útil, entre comillas, como para que tengan una idea. Y otro punto a agregar es el tema de que agregan el sistema de BIOS. En esta oportunidad contaremos con un botoncito que nos ayudará a cambiar de BIOS. Tendrá dos para esta oportunidad. Me despido y los dejo invitados a seguir en la sintonía de Overclocking TV ya que las noticias siguen llegando y Compitex recién está empezando. Chao chicos.